El Gobierno opta por el magistrado Julián Sánchez Melgar como nuevo fiscal general del Estado tras el fallecimiento del anterior José Manuel Maza. El Consejo de Ministros estudia la propuesta de su nombramiento. Sánchez Melgar, de 62 años, es magistrado del Tribunal Supremo desde el año 2000. Procede del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Se le considera un experto penalista y es de orientación conservadora. Se seguiría con él la línea marcada con José Manuel Maza, magistrado del Supremo, con dilatada experiencia y conservador. El nombramiento aún tardará unos días porque una vez que el Consejo de Ministros tome la decisión, llevará la propuesta al Rey y éste será quien formalice la designación del Fiscal General del Estado. Pero antes de la designación definitiva, se requiere el informe del Consejo General del Poder Judicial y la comparecencia del candidato ante el Congreso de los Diputados. El anterior fiscal general, José Manuel Maza, falleció el pasado sábado de forma repentina en Argentina, donde había acudido para participar en un congreso de fiscales.